Muchas gracias a todos por estar aquí presentes hoy en este taller sobre uso de redes sociales libres y descentralizadas en la comunicación científica o vistas desde la perspectiva de la comunicación científica. Esta es una actividad satelital del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Nosotros quienes organizamos este taller el día de hoy, que esperamos sea interactivo, sea útil para los comunicadores, pertenecemos a un colectivo suramericano llamado Niveau. Este colectivo es una plataforma que tiene como fin socializar el conocimiento, ofrecer una plataforma para la comunicación social del conocimiento, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva del sur, desde una perspectiva que ponga el conocimiento académico en diálogo con la sociedad en general, y que también sea responsable, o sea, que no sea un conocimiento, por así decirlo, como estamos acostumbrados hoy en día en las redes sociales comerciales, a un conocimiento veloz, información veloz y a veces falsa, sino más bien un conocimiento hecho con cariño, con amor, con dedicación y con una responsabilidad de que tiene un efecto en la sociedad y tiene un rol en la sociedad, un rol transformador, y que es que el investigador tiene que tener un rol también de mirada hacia esa sociedad en la que está envuelto. Nosotros tenemos una web de divulgación, que fue el principio del proyecto, fue una web de divulgación en niveau.info, donde ofrecemos servicios editoriales y también de asesoría en visualización de datos a investigadores de forma gratuita, y los ayudamos a publicar sobre los resultados de investigación. Y recientemente hemos empezado a experimentar o a entrar en este campo de las redes sociales motivados por el fediverso, por las redes sociales libres, que son para nosotros la dirección a seguir en cuanto a las interacciones sociales en la web, porque son la forma de hacerlo éticamente, son una forma también más humana de interactuar en la web. Entonces hemos iniciado teniendo una instancia de Mastodon, esa instancia se puede conseguir en red.unigua.info, y también tenemos una instancia de PeerTube, que es más o menos un poco experimental, esa instancia de PeerTube se puede conseguir en video.unigua.info, y recientemente también tenemos una sala de SCB, una sala para chat, que está también en condiciones experimentales, pero que pensamos que en el futuro puede ser bastante útil. Este taller pretende ser como una introducción al fediverso, y que el fediverso es entendido como las redes sociales libres y éticas. En el fediverso las identidades son de esta manera como se muestra en la diapositiva, existe lo que es el nombre de usuaria y el servidor, es decir, como que tenemos como un nombre y un apellido, digamos, ¿no? Entonces el servidor es un servidor que usualmente, si nosotros estuviésemos, por ejemplo, en Twitter, el servidor es un solo servidor, ¿no? El servidor de Twitter, ¿no? El servidor de Elon Musk. Es un servidor gigante, consume mucha energía, que prácticamente una gran parte de la energía la consume en minar nuestros datos y usarlos para su provecho y para publicidad. En el fediverso entendemos que la energía es costosa y que la energía no debe usarse para esos fines que no son realmente éticos. Y realmente tenemos una perspectiva más ecologista de lo que es el uso de la computación, ¿no? Seguramente has escuchado en estos recientes días, debido a la hecatombe de Twitter, has escuchado sobre Mastodon. Entonces nosotros, obviamente, este taller va a estar muy enfocado en Mastodon porque es la red social del fediverso más exitosa en el momento. Es una red social que es de microbitácoras. ¿Qué quiere decir eso? Que es para publicar textos muy cortos, ¿no? Textos delimitados en el número de caracteres. Digamos que en ese sentido es similar a Twitter, pero es realmente lo opuesto, ¿no? Es una red social realmente para conectar personas de forma humana y para abrir la discusión. Y en ese sentido, creemos que cuando los científicos necesitamos discutir algo, no necesitamos toda la parafernalia de datos, de colección de datos y de advertising, de publicidad que tiene Twitter y que tiene LinkedIn, por ejemplo. Podemos hacerlo de forma más sana y podemos hacerlo en Mastodon, por ejemplo. Mastodon tiene distintos servidores. No es como Twitter que está centralizado, sino que hay muchos servidores distintos. Y de hecho Andy va a explicar un poco luego sobre cuál es la lógica y cuáles son las diferencias que hacen que el fediverso sea totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en Twitter o en otras redes sociales comerciales, ¿no? Mastodon tiene una aplicación móvil. Eso es algo reciente. Mastodon existe más o menos desde 2016, 2017 y recientemente lanzaron una aplicación móvil para Android y para iOS y eso significa que está mucho más al alcance de las personas, ¿no? Entonces esto ha dado un boom a la red social. Mucha gente se está uniendo porque simplemente se descarga la app y es mucho más eficiente. ¿Qué es lo único que vemos inconveniente sobre esta app? Es el problema de que Mastodon, como les mencioné inicialmente, son varias comunidades y cada comunidad tiene su tópico. Y esto no es muy claro en la app. En la app, ahí como ven en la pantalla, tienes una... A la izquierda tienes la pantalla principal, que es tu línea de tiempo de inicio, donde ves lo que tú estás siguiendo. Pero conseguir la comunidad no es tan fácil, o sea, no es tan intuitivo. Entonces por acá lo colocamos para que ustedes vean dónde pueden conseguir la comunidad. Porque si entran a un servidor de Mastodon y se enrolan en ese servidor, entonces lo importante es que lean e interactúen con la gente de su propia comunidad, ¿no? Entonces pueden ir a la lupita abajo, que es la de buscar, y arriba van a aparecer unas pestañas y hay una pestaña que es de comunidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que van a leer allí va a ser lo que están posteando las personas que son parte de nuestro mismo servidor. Es decir, que son afines con nuestro tema o que están allí por alguna razón porque quieren interactuar con personas que están afines a ese tema. Y bueno, es muy importante que nunca perdamos de vista esa comunidad, ese diálogo de la comunidad. Pero no solo, no todo en el fe diverso es microblogueo, micromitácoras, ¿no? Eso es Mastodon, ¿no? Pero hay muchas otras aplicaciones, muchas otras softwares, ¿cómo lo llaman? Del fe diverso. Y hay, por ejemplo, uno muy interesante para mí es el Bookworm, porque, ¿por qué cambié inglés? No sé. Pero Bookworm es muy bueno porque los libros están indexados y puedes conseguir un libro por su código ISBN. Y entonces puedes decir, ok, yo empecé a leer este libro, puedes llevar tu registro de libros que estás leyendo y puedes compartir citas del libro y esas citas que compartes o comentarios que compartes sobre un libro están federadas. Es decir, son como una publicación, como lo que tú verías es una publicación de Mastodon, ¿no? Pero con otra función, ¿no? Una función de compartir algo adaptado ya a un registro, ¿no? Y en ese sentido es como lo vemos ya que podría ser algo útil para lo que son las actividades académicas, ¿no? Porque podría servir para hacer citas de sistematizar citas de libros y que en el futuro esto se podría extender a citas de publicaciones arbitradas, ¿no? Esto lo vemos un potencial en ese sentido. También LEMI es muy interesante porque es un foro de discusión tipo Reddit, es como un agregador de noticias, de enlaces, y entonces la discusión es más por temas que más que por lo que coloque una persona, ¿no? En Mastodon, nosotros seguimos una persona porque nos interesa lo que esa persona publica. En LEMI seguimos más que nada seguimos tópicos o lo que ellos llaman comunidades. Entonces también es muy interesante, una herramienta muy interesante para que podría ser usada en la comunicación científica porque podríamos crear comunidades de LEMI en ciertos temas, por ejemplo, no sé, bioquímica, y ahí ya podríamos indexar un poco los temas y las publicaciones o cualquier cuestiones relacionadas con un tópico en general, ¿no? Y seguir y tener como un seguimiento, un feed, una línea de tiempo de cosas que están relacionadas con ese tema. Movilizing es para los eventos, ¿no? Es muy, también muy interesante porque hoy en día hay muchos colectivos que organizan los eventos, estos, los eventos tipo calendario, ¿no? De colocar a qué hora es el evento, cuál es el enlace, esto se hace mucho por Facebook y hay muchos colectivos que dependen de esa función de Facebook y por ser una red social comercial antiética no es muy bueno organizarse allí, también se han visto casos en que colectivos han sido expulsados de Facebook, entonces no es muy bueno tener esa dependencia y Movilizing te permite crear una plataforma federada también en la que puedes publicar eventos y compartirlos en todo el FEDiverso y lo bueno que estoy de todo esto es que todas estas aplicaciones, todos estos softwares están conectados por el protocolo Activity Pop en este caso, entonces si tú publicas un evento en Movilizing y tú desde Maston sigues a ese usuario que está publicando el evento tú puedes darle favoritos a ese evento, puedes guardarlo en tus marcadores, puedes comentar, entonces toda esa interacción federada es una interacción que permite que todas estas aplicaciones se conecten, cosa que no existe en las redes comerciales como Twitter, como Facebook, como LinkedIn, entonces no existe esa interacción, entonces uno tiene que estar teniendo cuentas en todas partes y tiene que estar guardando los eventos aquí o guardando esto allá, acá es otro nivel, es otro nivel en el contexto de lo que se refiere a interacción, también hay plataformas para publicar fotos como PixelFet, existen para publicar podcasts que también es muy interesante para comunicación científica y otras para blogs, o sea, si creemos que las microbitácoras son muy cortas y no queremos estar publicando hilos porque hoy en día por ejemplo hemos visto que mucha gente que se dedicaba a la comunicación científica en Twitter está perdiendo sus hilos, entonces es mucho más recomendable tener un blog, entonces tener un blog que es federado es súper interesante porque ya no tendrías que tener una plataforma de comentarios externa que colecta datos sino que podrías tener un blog en Bloom por ejemplo y cualquier seguidor de Maston podría comentar directamente tu blog me gustaría destacar aquí comentar que también WordPress que es una plataforma de bloqueo la más importante que existe también tiene un plugin para Activity Pop que se puede instalar entonces cualquier persona de Maston puede interactuar con un blog de WordPress bueno como lo que estaba comentando existen muchos softwares aquí hay un árbol de softwares del Fediverso y sus distintas funciones y como les comenté bueno hay unos softwares que son para multimedia como PixelFed como Pidotube para videos por ejemplo para networking que hay por ejemplo está Mastodon está Friendica está New Social está Pleroma son todos más que nada en microbitácoras Mobilize son ya todos los que he mencionado todos pertenecen a un gran árbol que es Activity Pop Activity Pop es como el protocolo que está detrás que los va conectando a todos y entonces todos pueden interactuar entre ellos ¿por qué el árbol de Activity Pop es tan grande? porque Activity Pop se convirtió ya en un estándar un estándar internacional un estándar de la industria de W3C y este estándar entonces es la dirección que deben tomar todos los softwares en el futuro que quieran federar de hecho hace pocos días salió la noticia de que Tumblr ese famoso sitio de blogs que existía hace muchos años que mucha gente lo usaba va a implementar Activity Pop ¿qué significa eso? que va a ser una red va a ser una red de blogs comerciales de una empresa muy comercial que es Tumblr que va a ofrecer Activity Pop que se va a integrar a todo este ecosistema todo esto esto es lo que se llama el fe diverso toda esta interacción de distintos softwares y de distintos basados en este en este protocolo pero hay otros protocolos y otros protocolos más pequeños todo esto comenzó en 2008 con Ostatus que es un protocolo que pueden ver aquí abajo un arbolito chiquitico ese arbolito comenzó en 2008 y luego en 2014 se empieza a usar Activity Pop y creo que en 2018 se convierte en un estándar entonces todo esto tiene una historia bastante larga todo esto va evolucionando y el boom está empezando a suceder ahora con más todo pero es todo un universo de aplicaciones y de distintas distintos protocolos también le voy a pasar la palabra a Andy que va a contar un poco de la cultura del fe diverso Andy ¿estás ahí todavía? porque no sé si te sí ok tienes la palabra mi conexión estaba un poco instable ¿pueden oírme? sí te podemos escuchar bien se puede ok bueno buenos días a todos y todas yo soy Andy y hablo desde Brasil entonces voy a excitar mi mi portuño selvaje como que si por acaso no comprenden algo que yo hablo por favor pueden escribir en el chat y como Jorge ha mencionado voy a hablar un poco de la cultura del fe diverso porque en este año muchas personas han migrado del twitter y de otras plataformas centralizadas al fe diverso y al llegar en este espacio desconocido a veces estas personas se sienten un poco extranjeras porque todo parece un poco diferente o tal vez un poco lejos de lo que estaban acostumbradas en estas otras redes y esto pasa porque las comunidades nativas del fe diverso han construido una otra cultura de comunicación con prácticas radicalmente diferentes de aquellas de las redes comerciales por ejemplo twitter está diseñado para fomentar tendencias acciones masivas de compartimento de contenido bien como el acúmulo de seguidores y likes y los algoritmos trabajan activamente en estas dinámicas mientras que las personas usuarias son al mismo tiempo consumidoras replicadoras y propiamente las mercancías en todo caso imperan imperan prácticas extractivistas y de exploración al cabo la experiencia considerada exitosa hegemónicamente hablando en twitter es atravesada por la idea de volverse viral o contaminarse con contenidos virales y lo que quiero apuntar es que no podría haber una concepción más contraria a los principios del fe diverso do que esa que les hablo de twitter o de otras redes antisociales jorge puede cambiar el slide porque al contrario de la contaminación viral de estas plataformas las plataformas federadas posibilitan que las personas usuarias cultiven rizomas o sea una estructura horizontal de raíces que al conectar alimentan sus entes entonces perciben algo viral parte de la idea de una replicación rápida y nociva de algo ya un rizoma tiene que ver con conexión y transporte de materiales vitales históricamente las herramientas los protocolos y la cultura del fe diverso fueron construidos por personas agentes de la diversidad humana personas que no fueron incluidas o que no estaban satisfechas por esa lógica extractivista y excluyente a pesar de existir una constelación de diferentes instancias o servidores que son radicalmente diferentes con personas comunidades perspectivas y temáticas diferentes se puede decir que existe un ecosistema bien establecido de comunidades federadas que cultivan algunos principios comunes y estos principios son sostenidos por dos pilares principales del fe diverso Jorge puede cambiar por fa bueno en primer lugar hay la estructura de protocolos de código libre y abierto que es el gran bien común que une las comunidades del fe diverso y en segundo lugar la estructura federalizada que prevé la autonomía de las comunidades para federarse o no federarse con otras comunidades y también escoger sus propias temáticas y sus propias reglas porque no hay una moderación centralizada y bien el fe diverso es un espacio muy diverso pero cuando hablo de él lo que quiero decir lo que menciono es ese ecosistema de cuál son parte la renivo y otras instancias académicas y en ese ecosistema en específico estos pilares sostienen algunos principios como agencia de las personas usuarias apoyo mutuo colaboración consentimiento y diversidad todos estos principios objetivan mantener espacios seguros y de emancipación a todas las personas usuarias espacios también donde la comunidad y los contenidos comunitarios están en el centro diferente de las otras redes donde las propagandas las trends y los influencers son las partes más importantes de la red bien y dentro de esta otra cultura que les hablo existen también algunas prácticas cotidianas que son necesarias para el buen vivir de las comunidades y de cuales Jorge nos hablará ahora un poco más de forma práctica sí bueno quiero continuar la conversación hablando un poco de aspectos prácticos de cómo usar la red cómo usar Mastodon y también de cuáles serían los primeros pasos a seguir si somos un investigador que está uniéndose a la red en este momento entonces cuando nos unimos a una red como del fe diverso como Mastodon o cualquier otra aplicación como Pleroma que también es de microblogueo tenemos primero que conseguir una comunidad conseguir un servidor donde podamos entrar y sentirnos bien no importa si entramos en un servidor que no nos gusta o que es muy grande o que no es lo que estábamos buscando o que habla otro idioma que no es el idioma que nosotros queremos hablar en el fe diverso luego nos podemos mudar podemos tomar nuestras maletas e irnos a otro servidor eso es muy conveniente nos llevamos nuestros seguidos nuestros seguidores y todo el material que queramos es importante una de las cosas que es muy importante es llenar el perfil escribir algo una pequeña bio una pequeña una foto algunos hashtags también seguir unas cuentas cuentas porque si no entramos y estamos ahí esperando y esperando y escribiendo algo y si no seguimos gente al principio entonces vamos a ver vamos a verlo como un espacio vacío entonces podemos empezar a seguir gente y escribir una publicación de introducción muchas en español se usa mucho la etiqueta hashtag introducciones o la etiqueta intro como escribimos acá o la etiqueta mi primer tut que también se usa en algunas comunidades pero estamos tratando de usar esta intro porque es como más un poco más universal hay distintas comunidades entonces como les iba diciendo como Andy también mencionó hay comunidades que en español hay muchas comunidades en español que han ido surgiendo y especialmente en las últimas semanas han surgido bastantes acá esta presentación la vamos a compartir es una presentación que está en la web y acá hay unos enlaces en la misma presentación acá por ejemplo si le doy click vamos a abrir una lista de instancias o de comunidades de fediversales en español en Mastodon hay muchas hay unas que son generalistas generalistas quiere decir que está permitido hablar de cualquier tema hay otras que son temáticas por ejemplo ahí entra nuestra red hay otras por ejemplo para artistas hay otras para tecnólogos o para por ejemplo para la comunidad LGBTQIA plus disculpe que lo diga en inglés pero también para podcasters o para también para activistas también hay muchas comunidades regionales es decir donde son bienvenidas personas de cualquier de esa región específica pero también como mencioné hay otros hay otros softwares y hay otras hay comunidades de PixelFed donde la gente comparte fotos comunidades de Frändica que es una red social que tiene bastantes bastantes funciones bastante amplia o Pléroma también con su Fork Acoma que es muy reciente que también es muy parecido es de microbitácora muy parecido más y también Pertube que es para para videos si es como les mencioné pueden unirse a cualquiera de estas y luego mudarse y pueden ver aquí en esta lista las que tienen rojo es porque no están admitiendo más registros las que tienen la X es porque están caídas o ya están cerradas pero esta lista la estamos actualizando constantemente está creciendo si saben de alguna comunidad que quiera ser agregada a la lista nos avisan nos lanzan una comunicación o por correo o por el mismo Fediverso también tenemos obviamente comunidades en portugués para los que les quieran entrar en alguna comunidad en portugués si hay alguna persona acá que está escuchando Luz Oparlante o Inversalista también es importante tener en cuenta que no existen algoritmos que nos estén sirviendo contenido entonces no hay nadie que nos va el sistema o la red no nos va a sugerir contenido ni nos va a sugerir personas a las cuales seguir eso es muy importante seguir las etiquetas por ejemplo si estamos investigando en cualquier un tema especializado seguir las etiquetas de esos temas especializados porque así vamos a conseguir gente interesante y también usar las etiquetas cuando se posteen o publiquen algo de introducción usar las etiquetas de los temas que investigan académicos ha habido muchísimos académicos migrando a más todo en estos días entonces por ejemplo hay unas listas de académicos muy interesantes que se han puesto distintos académicos a colectar listas de académicos que están ya están en Mastodon entonces por ejemplo acá podemos conseguir listas de distintos investigadores académicos en distintos temas si hacemos clic en una de estas listas por ejemplo Astrophysics aquí tenemos muchos investigadores que ya están en Mastodon la instancia por ejemplo hay una instancia de astrofísica que se llama astrodon.social ya está muy popular en la comunidad astrofísica entonces aquí en estas listas podemos empezar a seguir gente podemos seleccionar todos por ejemplo descargar un archivo CSV y luego que descargamos ese archivo CSV lo podemos importar y podemos seguir a todas estas personas ¿no? ¿cómo se hace eso? bueno vamos a a nuestro perfil de Mastodon vamos a preferencias y luego vamos acá a importar exportar y luego a importar y podemos importar una lista de seguidos es decir personas que queremos seguir ¿no? entonces acá cargamos la lista esa lista astrofísica que acabamos que acabamos de descargar y la ponemos unir ¿qué significa unir? que vamos a unir esos seguidos con los otros seguidos que ya tenemos ¿no? es importante no sobreescribir porque si no sobreescribir es como reemplazar los seguidos cargamos esa lista y listo ya estamos siguiendo a esas personas que escogimos en esta lista ¿no? entonces estas listas son bastante convenientes y es importante que por ejemplo si estamos en alguno de estos tópicos que contactemos a las personas que son encargadas de curar estas listas y nos agreguemos también una vez que tengamos nuestra cuenta y nuestro perfil ya lleno nos agreguemos estas listas para conocer a nuestros pares en Mastodon ¿no? es la forma más conveniente de hacerlo porque no es tan fácil conseguir a la gente cuando están en distintas instancias ¿no? Jorge ¿sí? Marina preguntó en chat si hay que haber autorización para las personas seguir unas a otras tú puedes colocar tu perfil abierto como por ejemplo es usualmente hacen los usuarios en Twitter o en Instagram también ¿no? que cualquiera te sigue y te sigue directamente ¿no? vamos a volver acá por ejemplo una forma de conseguir usuarios también es por ejemplo ir al directorio de perfil ¿no? vamos al directorio de perfil y si por ejemplo conseguimos a alguien acá que nos interesa entonces abrimos su perfil y le damos seguir y ahora estamos siguiendo directamente pero hay personas que también tienen el candadito ¿no? se acuerdan de ese candadito que te protege la cuenta ¿no? entonces tú puedes tú le vas a dar seguir y esa persona te tiene que aprobar eso va a pasar también en las listas esas que importamos entonces cuando importamos esa lista vas a solicitar seguir a esa persona ¿no? pero no necesariamente todas las personas que están acá también tienen perfiles abiertos depende de ti como tú quieras hacerlo ¿no? si quieres escoger quiénes te van a seguir tú puedes muy bien hacerlo y proteger tu cuenta ¿no? es una práctica de hecho bastante buena porque hay veces hay bots que te quieren seguir simplemente para para colectar tus datos entonces eso eso no es no es muy bueno y de hecho no es una práctica permitida en el fe diverso pero igual hay bots hay gente que configura bots para seguir y eso no prácticamente no se puede evitar entonces la mejor forma es poner el candadito ¿no? igual así teniendo el candadito eso es importante tú puedes publicar cosas públicas entonces tú pones el candadito y entonces cada vez que tú publiques por ejemplo voy a volver acá cuando tú publiques si tú pones privado solo mostrar a mis seguidores los que tienen los que te siguen que han seguido que tú has probado van a poder leerte entonces solo la gente que te sigue va a poder leerte pero tú puedes cambiar a público y si tú pones público así tengas el candadito vas a estar publicando públicamente y cualquiera lo puede leer sin seguirte va a estar público en tu perfil en cuanto a la moderación la moderación es acá acá tampoco hay algoritmos moderando entonces no hay inteligencia inteligencia artificial moderando los contenidos entonces hay que hay que tener hay que tener en cada comunidad tiene sus moderadores en el caso de nosotros el Renewoo Andy está ayudando en la moderación en portugués yo estoy ayudando en la moderación en español ambos hacemos moderación en inglés y es ese el asunto que es una cuestión hecha por humanos entonces tenemos que ayudar a esos moderadores por eso nosotros hicimos tomamos esta guía que alguien diseñó de cómo lidiar con contenido que quizás no te gusta no tienes que mandarlo a los moderadores directamente eso no es no es no es necesario siempre entonces acá hay una lista de medidas a tomar cuando tú ves una publicación que crees que no que no es apropiada que no te gusta entonces hay unas medidas permisivas y otras medidas que son muy estrictas la más permisiva sería tolerar tolerar y decir bueno yo espero que esta persona no vuelva a publicar nada de esto y no lo voy a repetir para que este mensaje no sea no lo lea nadie más y bueno esa es la primera medida ¿no? otra medida es silenciar la cuenta temporalmente o sea tú sigues a alguien dices bueno esta persona quizás estos días está publicando cosas que no me gustan porque está el mundial de fútbol de Qatar y esta persona está publicando mucho de fútbol entonces yo lo voy a mutear ¿no? lo voy a silenciar entonces podemos ir entonces no sé vamos acá al inicio y veo que esta persona no sé cualquiera está publicando de un tema que coyuntural que no quiero enterarme entonces voy acá y le digo silenciar a esta persona ¿no? al silenciar yo puedo escoger bueno voy a silenciar por siete días ¿ok? porque pienso que no quiero por una semana no quiero escuchar a esta persona ¿no? esa es la segunda medida a aplicar ¿qué otra medida? dejar de seguir a la persona ¿no? ya tú dices bueno esta persona ya está siempre publicando cosas que no me gustan la dejo de seguir punto ya no voy a escucharla más él tendrá o ella tendrá sus personas que le sigan ¿no? siguiente es silenciar permanentemente es la misma forma que mostré anteriormente podemos silenciar indefinidamente entonces ya seguimos a esa persona la silenciamos quiere decir que ni siquiera la vamos a leer en las otras líneas de tiempo si alguien lo replica o si alguien si sale en alguna línea de tiempo que nosotros estamos siguiendo ¿no? y bloquear también es otra medida ya más extrema el bloquear esa persona no puede escribirte ¿no? o sea puede escribirte pero tú no vas a ver nada tú no vas a interactuar para nada con esa persona ya bloquear es una medida más extrema la última medida bueno es solicitar a tu admin que bloquee a esa no bloquearla tú pero que bloqueen a esa instancia por ejemplo si tú ves que en ese servidor no solo es esa persona la problemática sino que es un servidor que se presta para que haya muchas personas problemáticas ¿no? que haya contenido ilegal o que haya contenido fascista o que haya contenido no sé racista entonces tú ya tú puedes reportar a tu admin a tus moderadores miren está pasando esto esta instancia es problemática entonces la instancia pasaría a estar bloqueada completamente y nadie en tu instancia podría leer a esa gente de esa otra instancia ¿no? esto se hace es una práctica que se hace en el pediverso frecuentemente porque cuando hay instancias que se prestan para cosas no deseadas ilegales racistas fascistas entonces esas instancias están moderadas por la gran comunidad y existe la etiqueta por ejemplo Fediblock que es una etiqueta donde se van llevando cuáles son estas instancias problemáticas por ejemplo hay una instancia que es de Trump no sé si han escuchado en las noticias se llama Truth Social esa instancia está bloqueada por la mayoría de las instancias es decir que es una instancia que es una isla está aislada entonces así hay muchas instancias que también se prestan para ese tipo de juegos políticos entonces están bloqueadas entonces es esto lo que quería comentar que no es solo la responsabilidad moderna es solo de los moderadores de los admins sino también de todos nosotros entonces bueno perspectivas a futuro ya cambiando de tema todo esto se presta el Activity Pop el protocolo se presta para que también podamos en un futuro tener software que sean más específicos para la ciencia abierta para la comunicación social de la ciencia para la revisión de pares incluso nosotros estamos colaborando con un proyecto se llama el proyecto Bonfire acá voy a mostrar un poco del proyecto Bonfire está construyendo un software de red social que allí como lo están viendo parece un poco más todo parece un poco una red social de microblogueo o de microbitácoras se pueden publicar cosas así un feed pero la idea de Bonfire es hacerlo modular así que puedes construir plugins o módulos para esta red social para este software que tengas distintas funciones por ejemplo y se ven acá a la izquierda acá a la izquierda unos íconos donde se ven los distintos módulos que ellos ya han diseñado está el módulo tópicos el módulo coordinación que es como de tareas y el módulo social que es ya como el microbitácoras como tipo master lo bueno lo bueno es que tiene un gran potencial y estamos en conversaciones con ellos para diseñar un módulo que sea dedicado a la ciencia a la academia este software todavía en versión beta todavía no existe de hecho creo que en diciembre se va a publicar la primera versión ya un release que se puede instalar pero por ejemplo tiene cosas ya muy interesantes por ejemplo esto que ven acá que publica Mayel es una es una tarea esto es una tarea ya completada entonces está federada cualquier persona del FEDIVER se podría interactuar con esta tarea comentarla si yo hablo la tarea podemos ver que vamos a ver la descripción de la tarea la tarea está cerrada la tarea está asignada no está asignada a nadie pero si se podría asignar a una persona la tarea tampoco tenía una fecha de caducación pero podría asignarse una fecha de caducación pero se podría interactuar con esta tarea y esto podría ser bastante útil para la ciencia y para la academia en general también tienen este módulo de tópicos que es más que nada es más o menos parecido a lo que es LEMI que es crear grupos en los que se pueda interactuar por tema y la aplicación social que ya les mostré pero otra cosa interesante es que The Bonfire es que te permite tener distintas identidades imagina que tú quieres hacer microbitácoras y publicar cosas que lean tus amigos o tus amigues y tú quieres hacerlo con un perfil pero tú quieres tener otra identidad en tu institución académica entonces en tu institución académica donde tú estás llevando las tareas con tu grupo quieres tener otra identidad tú puedes aquí ir a la derecha tú puedes crear distintos perfiles entonces tú puedes cambiar de perfil puedes tener una persona lo que se llama una persona como concepto en inglés una persona que es la persona que actúa socialmente entre amigues entre de divulgación o algo así puedes tener otra persona completamente anónima que no tiene tu nombre que no está asociada con tu nombre normal puedes tener una persona que es académica institucional y así sucesivamente todo con una sola cuenta una sola cuenta en una red social que además va a ser modular y que también tiene un gran potencial de desarrollo entonces esto es algo que nosotros estamos considerando para el futuro desarrollar algunos módulos que sean para la ciencia para la academia entonces bueno eso es algo que queríamos mostrar hoy y que es para cerrar nuestra presentación del día de hoy y bueno bienvenidas si quieren hacer algún comentario si quieren discutir si tienen alguna pregunta sobre cómo usar el Fediverso sobre cómo crear cuentas cómo interactuar siempre nos pueden conseguir nosotros estamos ya les he mostrado nosotros estamos en la cuenta equipo en redningo.info ahí nos pueden nosotros seguimos esa cuenta siempre nos pueden nos pueden comentar nos pueden escribir estamos a la orden para ayudarles y bueno acá cerramos entonces la presentación como tal si hay alguna pregunta pues bienvenides hola cómo están Marina Compañucci acá ante todo principalmente además desde al menos de mi parte agradecerles un montón para mí es un tema completamente nuevo así de cero entré a ver porque me pareció súper interesante y entré a ver y la verdad estaba escribiendo con una compañera que ella también trabaja siempre con open source en todos los softwares que laburamos y le estaba comentando y ya estamos cuando empezás a emocionarte por eso la verdad les agradezco un montón es un mundo nuevo súper me trae muchas reminiscencias a los inicios de internet yo tengo ahora 40 años entonces hay formas de cosas que me suenan de antes de cosas que ahora ya hace mucho que no veía de permisos de interacción de interacción de administración la verdad estoy re contenta soy honesta así que bueno ya acabo de descargar más todo donde estoy viendo así que es un montón de información muy probablemente me comunique con ustedes pero bueno para para empezar a navegar este universo este fediverso que tiene un montón de oportunidades la verdad estoy muy contenta muchísimas gracias lo mío es más una devolución en ese sentido preguntas seguro voy a tener pero bueno es como que acabo de abrir la puerta del fediverso en mi caso nos alegra mucho escuchar eso Marina muchas gracias por tu comentario realmente es lo que queremos con este taller queríamos abrir esa puerta abrir esas posibilidades mostrar al mundo de la ciencia al mundo académico que que se puede hacer que se puede socializar online de otra forma que se puede hacer de una forma más humana que se puede hacer de una forma más productiva nosotros como como Niveau por ejemplo tenemos una cuenta en Twitter que tiene 20.000 seguidores no sé cuándos la interacción es como 10% de la interacción que tenemos en Mastodon con unos cientos de seguidores o sea la interacción en Mastodon cuando realmente consigues a las personas con las que quieres hablar con las que quieres intercambiar conocimiento es realmente como que se te abre la luz los panoramas porque es algo que no sucedía en Twitter y algo que no sucede en las redes comerciales que están diseñadas para otra cosa disminuyen esa interacción entre pares te ponen a interactuar con cuentas comerciales con cuentas virales con contenido que no te interesa silencian los contenidos que te interesan entonces acá es otro es otro panorama es mucho más es mucho más enriquecedor diría yo Andy no sé si tienes algún comentario Jorge tu cámara está cerrada pero sí solamente decir Andy creo que te perdimos no sé si se me escucharon pero yo dice muchas gracias a Marina por el comentario y también que estoy muy contenta de poder ver muchas mujeres aquí hoy esto es muy importante y si si alguien más tiene alguna otra pregunta pueden hacerlo hola muchas gracias yo soy súper nueva con esto de la ciencia abierta y me pareció súper interesante estas cosas siempre he tenido como una ondita con un problema con las redes sociales yo soy de la UNAM de México y acá está muy en boga esta idea de la divulgación de la ciencia en las redes sociales comerciales entonces a mí me causa muchísimo ruido pensar que vamos a hacer como esta divulgación de conocimiento desde estas lógicas algorítmicas entonces me ha parecido como súper interesante esto que nos presentaron y tengo una pregunta rápida si ustedes dan como asesorías más puntuales porque si me resultó como mucha información muchas cosas que procesar entonces si ustedes dan como asesorías más este ya enfocadas si muchas gracias por tu comentario podemos puedes contactarnos por email por ejemplo podemos hacer una llamada en algún momento nuestro email es comunica arroba nivoe punto info también puedes conseguir un formulario de contacto en nivoe punto info también y podríamos hacer una asesoría una llamada en cualquier momento la cuadramos no tiene que ser puede ser con Andy o conmigo pero puede ser con cualquiera de nosotros del colectivo o de los colectivos que conocemos online que también hemos establecido vínculos esto ha sido muy bonito que hemos establecido vínculos con otros colectivos y si estamos a la orden super a la orden en lo que necesites sí y también pueden crear cuentas tal vez Jorge puedes hablar de eso de en nuestra instancia que está aberta sí vía habitación sí 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 ahora mismo si por ejemplo vamos a nuestra instancia esta es nuestra instancia de Mastodon en red.nivoy.info voy a cerrar la sesión si van a red.nivoy.info van a ver que nos pueden crear una cuenta automáticamente dice por favor enviar un email a comunica arrogannivoy.info nosotros tenemos enlaces de invitación podríamos invitarles si están interesados en esta instancia en particular si quieren crear una cuenta en una instancia en otra instancia por ejemplo en una instancia regional por ejemplo en una instancia mexicana en una instancia chilena en una instancia argentina si quieren un uruguayo también que es una de las más populares si quieren crear una cuenta en otra instancia también les podemos indicar cómo hacerlo ¿no? tenemos invitaciones tenemos espacio en este momento tenemos 400 usuarios en la instancia de Nivó eso quiere decir que solo 400 usuarios han creado su cuenta de esos 400 más o menos unos 150 son activos entonces pueden nosotros tenemos espacio y tenemos la capacidad de recibir algunas más personas ¿no? pero es necesario que nos escriban un email y nos digan bueno estuve en el taller que quisiera crear una cuenta y me parece que la instancia de ustedes es la mejor no la mejor es la más apropiada para mí o como ustedes lo vean ¿no? pero también importante que vean esa lista ¿no? de comunidades en español y también aquí en Académica en Mastodon hay una lista de instancias si vamos acá abajo yo también voy a enviar estos enlaces estos enlaces están en la presentación pero voy a enviar estos enlaces por email a ustedes hay unas instancias que son académicas ¿no? y por ejemplo hay instancias para arqueólogos antropólogos y hay instancias para distintas disciplinas ¿no? pero son más que nada dominadas por inglés ¿no? por gente que quiere comunicar en inglés Rednibu está listada acá para Latinoamérica pero más que nada son instancias en inglés entonces tienen que también decidir si quieren comunicar predominantemente en inglés o si quieren comunicar predominantemente en español y si es en español están bienvenidos acá en Rednibu no sé si hay alguna otra pregunta asumo que lo van a enviar a esta a esta grabación por email para sacar algunas dudas sí 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 claramente la grabación va a ser publicada y enviaremos el enlace de la grabación ¿alguna otra pregunta o comentario? bueno si no creo que podemos ir cerrando de mi parte muchísimas gracias por haber asistido hoy para nosotros es un gran placer introducirles este tema y presentarles lo que estamos haciendo y para nosotros es también muy enriquecedor interactuar con ustedes nos llena mucho hacer esta divulgación de este tema y saber que estamos ayudando a cambiar las cosas en el mundo de las redes sociales en línea Andy no sé si te quieres dar algún mensaje de despedida no lo mismo es muy interesante estos espacios principalmente que en tiempos recientes Mastodon con la migración de Twitter ha recibido muchas personas hay muchas dudas cuanto a este espacio entonces para nosotros es muy importante hablar de eso porque estamos trabajando en eso y si tienes si tienen dudas si quieren participar escríbanos estamos aquí disponibles para hablarles muchas gracias a todos sí muchas gracias a todos y muchas gracias al comité organizador de la conferencia del congreso ciberamericano de ciencia abierta que nos recibió muy receptivos con la propuesta y también nos prestaron la plataforma para hacer el taller de hoy muchísimas gracias y bueno damos por concluido entonces el taller estamos a la orden para cuando quieran consultarnos algo sobre el tema muchas gracias gracias